Gracias por estar con nosotros acá presentes, en todos los medios. Y gracias al ministro por visitarnos. Ha sido una sorpresa grande. Y bueno, bienvenido. Hoy nos ha hecho unas reuniones. Conciencia de ruedas, glucómetros, muletas. Así que todo para la gente que lo necesite. Bien. Ministro, bueno, una visita que es esperada siempre que usted anda por la zona. Y hoy con un motivo muy especial. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Como les decía la semana pasada cuando estuvimos reunidos. Este lugar uno lo vio crecer, ¿no? De chiquito pasando por esta cuadra. Viendo como un grupo de soñadores, luchadores. En algunos casos padeciendo la enfermedad de diabetes. En otros casos siendo solidario y entregando el amor y el compromiso a quienes lo necesitan. Y ver hoy este centro consolidado con este trabajo y las problemáticas que afrontaban día a día. Hizo que nos comprometiéramos a algunas necesidades que tenían. Y a compartir también este día con ellos. Hoy he viajado especialmente para compartir con ellos este día. Creo que es parte de la política que ha implementado nuestro gobernador Omar Gutiérrez. Al momento de dar un vuelco en la relación con los ciudadanos. O sea, no se trata más de instituciones, de organizaciones o de personas. Acá se trata de un Estado conformado por mucha gente importante. Esta sociedad, este centro de diabetes es una pieza fundamental de la sociedad. Que ha tomado y ha ocupado un lugar que nadie se lo solicitó. Pero que creyeron que era necesario. Así que vamos a trabajar con ellos porque son una herramienta más que tenemos para llegar a más gente. A veces en las estructuras, en el caso de salud que tenemos montado en los diferentes puntos de la provincia. Sirven para la gente que se acerca por una enfermedad a resolver un problema. Pero el día a día a veces necesita de este compromiso y este amor y este cariño. De tanta gente que la verdad que uno los ve y son amigos de toda la vida. El ministro hay.